Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, entre 2, por ejemplo 78 si se puede entre 2 porque termina en cifra par, pero 13 no, ¿verdad? Entonces no, tampoco se pueden entre 3, por ejemplo 13 no se puede entre ninguno de estos, tan solo entre el mismo número. Y justo 78 también, como los dos se pueden entre 13, entonces sí, entre 13. 13 entre 13 a 1, 78 entre 13 es a 6. Ahora, ya ninguno se puede entre 13. Ahí termina porque solo se prueba hasta el menor de ellos, ¿verdad? Hasta el 1. O sea, hasta el 2 en este caso porque no hay 1, ¿verdad? O en otras palabras, como ya no hay número abajo que los dividan a ellos al mismo tiempo, ahí termina. Y la respuesta es lo que quedó acá, o sea, 13. Y la respuesta es lo que quedó acá, ¿verdad? Y la respuesta es lo que quedó acá, ¿verdad? Y la respuesta es lo que quedó acá, ¿verdad? Y la respuesta es lo que quedó acá, ¿verdad?